Un saludo a todos los clasiqueros del FPC, hoy un día hermoso para todos los hinches del 11K después de la victoria del día ayer contra el Deportivo Cali en el Palma Seca, una victoria que creo que, siendo sincera, yo no me esperaba, esperaba un empate más que todo, pero de a tres rinde muchísimo en la tabla general y en la del descenso y eso nos tiene a la mayoría de los hinchas y no, por no decir a todos, dichosos por esta semana. Un partido que obviamente los de Caldas no pudo plantear el mejor planteamiento de todos, pero qué importa, creo que acá no nos interesa el cómo, sino directamente el resultado y creo que eso es lo que en estos momentos nos está funcionando. Los de Caldas, independiente que no tenga una idea de juego clara y que no tenga las transiciones que todos esperamos, ese juego bonito, está siendo efectivo, eso es lo que más nos interesa en este momento, sumar y más de a tres. El 11 de Caldas tuvo la oportunidad, la aprovechó con Gustavo y ya está, 1-0 y eso fue todo, aunque al final sufrimos, aunque en el 11 de Caldas si no se sufre, no somos hinchas del 11 de Caldas. Creo que más allá los jugadores son, en cierta línea son importantes, independiente que tengamos un portero que nos den la seguridad inmensa como es Aguirre y un delantero totalmente letal como es Davido. Tenemos un mediocampo que creo en estos momentos está encontrando un equilibrio con Mateo, creo que él está siendo importante en esa mitad con el del 11 de Caldas, siéndose el jugador que va en algunos momentos la pausa que creo que necesitábamos y semestres anteriores no teníamos con nadie y yo soy una persona que ha criticado demasiado a Ricky, creo que el día de ayer tuvo un muy buen partido, creo que se puede decir que está encontrando el nivel del puesto que en realidad siempre hemos esperado la mayoría de los hinchas que encuentro, entonces ha sido importante también en esa defensa. Ya obviamente lo del arriero le está saliendo de la mejor manera, aunque no se tenga idea de nada, porque se tiene que ser sincero en estos momentos sobre lo que juega el 11 de Caldas, porque no hay idea de nada, está funcionando y es lo único que nos interesa, vuelvo y lo reitero, ayer obviamente se estaba esperando que Davido llegara al récord en el Palma Seca, pero no se dio, apareció otro actor importante, otros dos actores importantes, en especial Aguirre atajándose penal al final del partido, creo que Contra Millonar estuvo atajadas totalmente certeras que nos dieron los tres puntos y ayer también se volvió a lucir, entonces hay que tener en el pedestal este refuerzo, esto sí es un refuerzo para el 11 hace rato no teníamos un portero que nos diera esa seguridad, sí tenemos a Airo arriba que es letal, pero nos falta alguien que nos empujara desde atrás directamente para que el equipo pudiera buscar esos puntos que muchas veces escaparon por jugadas totalmente ridículas, sea de la defensa de los porteros que habían anteriormente, entonces creo que acá se le puede dar un poco la derecha a esa directiva nefasta que tenemos, entonces ya obviamente esperamos que Airo pueda romper el récord en el Palo Grande, que en casa se pueda también sumar día 3, que es lo más importante, porque si por fuera se puede en casa también debería ser una responsabilidad, una semana tranquila para todos los hinchos de los de caldas por fin, tuvimos una semana random, pero una semana random que nos dio la felicidad total con referente a todo lo que hemos venido sufriendo alrededor del equipo, se le ganó Millonarios, se le ganó el Cali y ahora toca sumar en casa, entonces paso a paso, no me quiero ilusionar, anulo cualquier mufa de cualquier persona que venga a decir que vamos a clasificar porque ya nos ha sucedido y al final no se logra, entonces paso a paso y esperamos volver a la fiesta de los 8, eso es lo único que nos interesa, volver a la fiesta de los 8 y alejarnos de esa tabla del descenso que independiente de que se sume va a seguir aterrorizando en algún momento, entonces semana linda, semana bonita y que nos sigan viendo desde donde estamos, porque puede que nos digan que todo se vive de historia, pero es que la historia es la que marcaba un presidente para un equipo que tuvo algo maravilloso hace más de 10 años, pero en algún momento va a volver a tener todo su maravilloso, entonces bienvenido nuevamente a Luz de Caldas a los 8 y esperamos que por este, por esta fecha y esperamos que así sea al final del todos contra todos, entonces un saludo y viva el blanco blanco. ¡Gracias!